necesitas un reflector en el medio de la nada el medio de la nada sos un trabajador un pintor necesitas tener luz trajimos el reflector reflector también a batería a batería siempre utilizamos la misma batería tenés de acá para regular la intensidad vos podés regular la intensidad del equipo es muy pero muy potente mira es muy pero muy potente te vas a pescar porque no te vas a pescar y tenés el reflector nunca lo soñaste tener un reflector a batería en el medio al lado pegadito a la laguna bueno trajimos el reflector 12 cuotas de 890 pesos una cuota de 8660 pesos o la oferta tiki taka 7900 pesos ahora se viene jardinería jardinería trajimos la bordeadora este modelo de bordeadora es ideal para el hogar por supuesto a batería en este caso en este caso como vieron las demás máquinas vienen sin batería en este caso viene con el cargador con la batería con el accesorio de corte en 12 cuotas de 1426 pesos una cuota de 14.260 pesos y una cuota pagando tiki taka 13 mil 999 pesos vamos a la lijadora lo mismo lijadora 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 y otra vez volvemos a doradora la lijadora guía de aspiración viene con la guía de aspiración para la aspiradora la podés sacar viene con el accesorio de aspirado también o sea queda así la máquina respaldo de velcro tipo plancha mira lo que es la lija lija tipo plancha a batería a batería mira dónde va la batería tiene cada cosa en su lugar a batería de acá la aprendes o la apagás la aprendes o la apagás esta máquina está 12 cuotas de 686 pesos una cuota de 6 mil 860 pesos o la oferta del mes de octubre tiki taka 6 mil 250 pesos ahora te voy a hablar a vos que querés tener un martillo un martillo salió el martillo de 1,2 joules de potencia a batería en este caso tiene giro para el agujereado le podés poner un adaptador y el mandril que no viene incorporado si lo que viene es este accesorio que es para las boquillas hexagonales lo sacas y pones cualquier mecha sds hasta 12 milímetros es de 18 bols es de 18 bols viene con la guía del ex giro percusión y este equipo sale 12 cuotas de 1528 pesos una cuota crédito débito 15 mil 280 pesos y pagando tiki taka 14 mil 100 pesos ahora te quiero hablar a vos podador podador bosque agarras el mes sin erre trajimos la moto sierra a batería es para poda está miren lo que es la barra es una barra chica es para poda por supuesto es a batería acá tiene el encastre para la batería uso siempre la misma batería que tiene de bueno regulas desde acá desde acá no tenés que andar con el destornillador apretaste y quedó y quedó la verdad está electro sierra es muy muy práctica de usar la puede usar cualquier persona siempre tomando los recaudos de seguridad 18 bols 18 bols 18 bols viene para el aceite ya les dije es muy práctica de usar muy fácil es para poda y estamos hablando de 12 cuotas de 2 mil 378 pesos una cuota de 23 mil 780 pesos y la oferta del mes de octubre tiki 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 taka 19 mil 3600 pesos y ahora llegamos a la herramienta que me encanta esta es la sierra sable con esta herramienta vienen diferentes tipos de hojas la puedes usar en cualquier tipo de lugar puedes cortar desde una rama desde una rama hasta un caño al ras de la pared hasta un caño al ras de la pared el encastre de hoja es sds o sea fácil de poner fácil de sacar su guía es corrediza podés regular la altura donde la querés poner tiene la traba acá podés cortar carnicero hasta una media red esta sierra sable estamos hablando de 12 cuotas de mil 480 pesos una cuota crédito o débito de 14 mil 800 pesos y la oferta del mes tiki 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 taka 13 mil 100 pesos todas las herramientas a batería que le mostré hasta ahora también hay eléctricas que no las voy a mostrar ahora pero todas las herramientas a batería usan la misma batería el mismo cargador todos los modelos y vuelvo a repetir lo único que varía es el amperaje hora de la batería y eso modifica el tiempo de uso de la batería quien te lo explicó arielito bueno gente muchas gracias por mirar nuestros vídeos por compartir por darle me gusta por la buena onda no sólo de parte mía sino de uno y cada uno de los chicos que hacemos casa franchi que tengan un excelente fin de semana xxxl bye